Aquí al oído le estoy cantando a Nipoleo Ya repite, le estoy fijando esos vestos que está haciendo ¿Cuál es esto? ¿Y por qué le hace así? Me ha muerto el labio porque siempre me ha gustado Tranquilo Se va a hacer viejito rápido, no se enoje Yo cantándole al niño Aru Pero si va a cantar, cante más fuerte Pero yo no estoy escuchando que esté cantando No se atere Porque está escribiendo al muchacho La Olga está haciendo sujetos Ella no está escribiendo al muchacho Escribiendo le digo No, no Que muchacho dice abuela, que bonito Lástima No, no puedo, es el muchacho ¿Para qué? Y todavía no quiere que esté con la mujer Pues si, pero usted ya sabe que tiene novio No tiene que andar pensando en otra persona ¿O sí? Sí, yo sé Y usted no de mi ya sabe que estamos cansados Pero por qué estaba haciendo esos gestos ¿Pero por qué estaba haciendo esos gestos? ¿Cuál es por mi amor? ¿Cuál es? Está enojado Pero está viendo demás No estoy viendo demás No estoy viendo los gestos No sé, yo aturo los ojos Levanto la nariz Pero por qué así soy No había viajado todos estos días atrás Mi amor, yo así le hago No Y a veces cuando como limón Yo no me ando enojando Miren Noemí Mucho, usted no es Como que se limpia con mi mosca Todo eso Sí, mi amor Yo no ando enojando ¿Cómo? Mi amor, si yo lo amo a usted Lo que pasa es que yo cuando dañaré Me molestan los ojos Yo aturo los ojos Pero ningún mosquito Él estaba... ¿Ah? Usted me hace reír con su... Es que no, mi amor Si yo lo amo a usted ¿Cómo va a creer que yo lo voy a traicionar, mi amor? Usted es el niño en la boca Y venga a ayudarle a hacer la casa, ¿verdad? Vaya, pues mi amor Usted es solo de verdad Vaya, mi amor Yo ya me voy porque imagínese Papá, ya te va Solo ocasionas problemas Vine Brian Venga Yo chivo a mi amor Y lo chodo Nos vengo a visitar otro día Vaya, papá hija Gracias por traerme el niño Aquí más seguido los espero Vaya, papá Vaya, papá Vaya, papá Vaya, papá Vaya, papá La gente está necesitando el trabajo Y no son puntuales No sé qué les pasa Ya días no ando buscando Y me dijo que sí Iba a trabajar Haciendo en la casa Que ya estoy diciendo Pero no Tienen necesidad Y todavía quieren que uno los ande rogando También ande buscando Ah O sea, que ahora se le antoja venir Porque Con necesidad Y ni siquiera se presenta también Esta es la potencia que ha sido hacer la casa Esa es la que voy a dar el máster Lo voy a esperar tal vez la última vez Porque tampoco te van a estar rogando Porque trabajes también Así que la necesidad es el mejor yo Que no Este es el mejor Mi gente más impuntuada Si no Tu todavía quiere que venga buscando alguno para acá Si yo soy la que tengo que buscarlo para que alguien a trabajar Si a la por una vez Si la la dice una vez Si tiene necesidad Y que la hubiera ido No pues siquiera que yo le diga Ay venga, le voy a dar y y y y y Más información www.máscara.com Por ahí, ¿qué le han andado buscando? Vale, buscálele. Uy, chico, ¿usted pierde? Usted, tengo días de andar ahí preguntando por usted y que dónde andaba, porque me dijo que sí iba a hacer la casa. Pues sí, pero yo le andaba buscando también y... ¿A qué casualidad es venir a ir buscando ahí? Cuando pasa una camión ahí, no lo pude encontrar ni nada cuando iba a buscar. ¿Cómo está ahí el trabajo? No, pues como le dije, quiero que me haga una casa, pero casa bonita, con todo lo que yo le voy a decir que me le haga ahí, no importa el precio que tenga, usted quiere que la haga como a mi gusto, como yo la quiero, una casa de lujo. Va, pero que si quiere el lujo te enviará. Entonces, lo de menos el dinero, créame que no es problema para mí, usted tiene que hacer su trabajo y hacer la casa y, pues, eso creo que es lo que usted tiene que preocuparse por el dinero, pues. No, ¿son cositas leves? Solo hay que buscar también trabajadores. Yo ahorita no tengo. ¿Se va a encargar usted también de buscarlos? No, pues sí, yo ahorita no tengo y... Yo soy encargada de hablar con usted y darle el dinero, y usted tiene que buscar a las personas que van a trabajar. Está bien, solo me da una parte de dinero para buscar yo los mozos y... Sí, pero después no se preocupe, nada más me dice cuánto lo quiere y, pues, ahí se lo vamos a dar. Estoy solo porque ella se fue con... Y... Y... Y mi amigo... Y mi amigo... ¿Y quién es el que le compie a él? Él. Él sí. ¿Qué le hizo, Mariana? ¿Qué le hizo? Un baño. Un baño le he hecho. Un baño solo. Es mi amigo. Ay Dios, ¿qué le dijo? Y el cuñón y el cuñón y la 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 cuñón. ¿Usted la viste? Y usted y el cuñón? Ay sí. ¿Y el cuñón? Ay sí, para que le iban a dar, pues, yo se lo vente. Sí. Fue muy feo, yo se le miraba, yo le buscaba. No me lucía. No me lucía nada. No me lucía nada. ¿Por qué? En la carta de sí. Estaba mejor la flor que le dié hasta el día. No me la guste. No me la guste. No me la guste. No, no. ¿La va a grabar? ¿Vio que le dije? Yo que le dije que esa es la bonita. Es que si hubiera estado de amigo, amiga conmigo y hubiera visto las florcitas, ¿cómo se hubiera sentido? No. No. Pero miren, ustedes hacen bonita pareja y amiguitos. Sí. Los dos pequeñitos. Los dos pequeñitos. Están bien bonitas para que jueguen. Ustedes pueden divertirse jugando. Yo no compré este voladito. No, como usted no quería hablar. Estoy volando. Porque usted me dijo que compráramos para jugar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Ay, qué rin, mi viejo. ¿Puede ir a jugar? Sí. ¿Iba a comprarle una muñeca a usted y yo iba a comprar un carro? Un carro, para andar con las dos montas? ah no, si de juguete como esta bollita para andar jugando si está rico como usted estaba enojada y porque estaba enojada ay porque estaba enojada no estaba enojada no estaba enojada no estaba enojada porque estaba enojada por este bicho que estaba enojada ah no no, 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 nada y cual bicho? no, no, no cual bicho? un bicho un bicho un bicho un bicho, un bicho cual bicho? con ese bicho por no, si no hay broma por cual bicho? quiero buscar los mozos tengo unos mil dólares allá para buscar los mozos ay no, todos estos días yo he andado en dinero y ahora como no pensé que lo iba a ver yo lo dejé guardado no lo traje porque es muy peligroso la cantidad de dinero por acá si quiero pero es que en la casa ya me acordé que ahorita no puedo ni llegar dejé algo por aquí encargado y tengo que ir hasta después a la casa ahorita no puedo a la casa mejor después después que lo deje lo voy a dar la próxima vez cuando nos vemos yo voy a dar el dinero que se quiere porque eso no es problema para mi pero ahorita no puedo no lo ando aquí va está bien también de hablar con como quiere el churro la casa si, todo eso si lo voy a decir porque es una casa ya bonita como dije es una casa de lujo y en la próxima semana si le voy a dar el dinero porque ahorita como le digo no pensé que no iba a haber tantos días también está bueno voy a venir otro día y seguimos este si seguimos la plática y le voy a dar y le voy a dar cuídese así que damos ojalá que me salga de trabajo y me voy a regalar otro regalito ya más más bonito porque es que le di de yarrito que tal que pasó que tiene y le di 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 hola 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 pues si David seguíamos platicando verdad y quien eres y quien eres y si Laura quien eres este me están ignorando hola hola ahí se estaba es que yo como que sabes que los pojitos son los pojitos los pojitos son los pojitos porque si es un pojito y 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